Y así, seguimos alabando a Dios, con estas alabanzas que salen de lo profundo de nuestros corazones. Voces de mis hermanos, porque en este mundo no estamos solos, tenemos a Cristo por nuestro fiel amigo. Aleluya. En este mundo yo no estoy solo, en este mundo yo no estoy solo, tengo a mi Cristo por mi fiel amigo, tengo a mi Cristo por mi fiel amigo. En este mundo su espíritu me guía, en este mundo su espíritu me guía, hacia la moral que me ha preparado, hacia la moral que me ha preparado. En este mundo yo no estoy solo, en este mundo yo no estoy solo, tengo a mi Cristo por mi fiel amigo. En este mundo yo no estoy solo, en este mundo yo no estoy solo, en este mundo su espíritu me guía, hacia la moral que me ha preparado. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diezga de mi justicia, nos dice el Señor. Aleluya. En este mundo su espíritu me guía, en este mundo su espíritu me guía, en este mundo su espíritu me guía, hacia la moral que me ha preparado. En este mundo su espíritu me guía, hacia la moral que me ha preparado. Gloria a Dios, alabemos a Dios con alegría y gozo de corazón, con gozo, con gozo, con gozo, saltando, danzando, saltando, danzando, y esas palmas arriba.